Música Buenas a todos, bienvenidos a la última etapa de esta Vuelta Asturias Ya quería acabarla, estaba hasta los cojones de simular, estaba harto de vosotros Os odio hijos de vuestra mamasita, estoy harto de simular y ya acabo por fin este asco de carrera Llena de etapas de mierda, todo llano, aburrido, un coñazo en la cual ha ganado el Benfica la carrera Y ha sido una puta mierda de carrera Y no ha habido ni tapones ni nada, ni problemas con mis corredores que supuestamente taponaban Bueno Tapona la moto, tapona la moto Bueno, etapa durísima Hay más negro que otra cosa, esto parece una convención de Ghana y de Nigeria Con el último puerto en el cual hay pavé Así que igual, ninguno tiene buen pavé, igual es una buena etapa para Chabanel Pero tiene que llegar, tiene que llegar allí, así que veremos Yain Thomas, Yain Thomas también tiene buen pavé Máximo favorito, Kroosiger y tiene 55 pavés Ninguno tiene pavé, así que seguramente les veamos retorcerse como putillas en ese último puerto Fuglan es segundo, Kroosiger es muchísimo más líder después de la meada que está metiendo Mira a ver el pavé de Van den Broek Ninguno tenía más de 60 65, bueno, 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 bueno Van den Broek haciendo su propia carrera igual puede hacer algo Los demás cuando tienen Nada, en plan todos 50 o así Mira, Fuglan tiene 62 Andy 65 62, pero no Andy 65 Van den 63 Kroosiger 55 A ver, estaría bueno que pierdigas la carrera Y última etapa Te caes, te caes en este descenso Es que hay unos descensos muy peligrosos, eh Nada, pero no llueve, eh, o sea ¿Cómo que no llueve? Sí que está lloviendo ¿Está lloviendo? No jodas Sí Me cago en la puta, chaval, como se caiga es que lo mato, eh Solo que con esos gráficos no se moja la carretera Ja, 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 pues Se ve la lluvia solo Venga, dale por 8 Y oro Yo veo lluvia, eh ¿Cómo que no? Así hostia, una gota, espera Hay, hay, hay gotas, hay gotas, mirad Bueno, aquí no se ve nada Bueno, también no se sigue sin Rosita, gai Bueno Eh Conectaremos cuando haya Algo interesante Una caída De Kroosiger o algo así Hasta ahora Bueno, 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 bueno Se va a Luisle, se va a Fuflan Por delante, se va a Igor Anton Se va a Van den Breck con su propia carrera Se va a Spirak Y se va a Molema Estos lo van a tirar Y se han quedado Kremsikles sin gregarios, eh Y le están taponando Cuidado que está aumentando Es la diferencia Y encima se lo toma con calma Porque Kirienka se va por Agüita Muy bien Y Gartiguris por detrás, eh Hostias Que la cosa Muy bien, dice el otro, hijo puta Y Gartiguris es que se ha caído Y Gartiguris se ha caído El taponaco, guapito, eh Es que yo quiero Yo quiero que haya entretenimiento, tío Por eso me alegro de lo de Kroosiger Que así está interesante Tapón, chaval Y es que encima tiran, chaval El coche Vaya troll Voy a ver si puedo taponar por ahí Da un relevito con Denise Sí, sí Bueno, Molema y Van den Breck Van haciendo la goma, eh Cuidado, eh Y no se descuelgan para ayudar Vaya Vaya pros Tira Ulissi Está Frank Sleck también Nada, van a llegar Porque están tirando de Kroosiger Tío, son tontos ¿Por qué tiran de Kroosiger? Hombre, porque Frank Sleck también quiere ¿Qué quiere? Una poca mierda, tío O sea O sea Si el salvador no es para algo No para que queden Por delante está tirando Parece ser rojano Haciendo lockwish Que jugón Que jugón Y el Cuidado, a ver ¿Qué pasa por aquí? Se está quedando ya Neson Rampón Del 15 Llegan por el rampón Y palo Naco Nada, ya llegan Ha sido todo un espejismo Así que Debo dejar de grabar por ahora Bueno, es que no puedo parar de grabar Porque es que Kroosiger está tirando el día de la hostia Madre mía Roman Eh El radio se ha quedado O ha pinchado O qué ha hecho Eh Bueno, Kroosiger se está quedando también retrasado Jaja Como tú, mira Jaja 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 Hijo de puta, digo Hostia Denifel me voy alante En realidad está En realidad estaba tirando No tapones, tío Ha llegado Kroosiger Jaja Ya No, ya ha llegado Ya ha llegado Kroosiger Pero en cada decisión es un sustito, eh Así que A ver Así que Hay que bajar lento Que no nos podemos caer hoy, eh A ver si pone alguien ritmo y vemos alguna otra, alguna que otra caída Eh, ya puedes abandonar con Denifel Es verdad Que no hay más etapas, eh Así que lo puedes parar y dejar de tocar los huevos No, no, no Táponale a Kroosiger, tío Está nerviosa, está nerviosa Samu Te digo ¿Qué ha pasado? Que Kroosiger se ha quedado dos veces Y se cortó Kroosiger Dos veces De hecho No, ¿qué ha pasado? Me pongo malote Nada más ¿Eso? No, oiga, Kroosiger no se ha caído Se ha caído ¿Quieres verlo? Sí Sí Joder, man Pero ha vuelto Y Kroosiger se ha quedado dos veces Bueno Voy a parar de grabar Porque parece que no va a pasar nada interesante Bueno, sí, sí, sí Justo Ataca Andy Sleck Lel Ataca de Andy Sleck Está intentando salir del grupo En el llano Qué pro Ya ves, chaval Y tira a Philips O sea, estos tíos gilipollas, ¿eh? Ahora que tire Alguien Tira a Philips Porque Andy Sleck está cerca de Van den Broek Y Van den Broek Tiene que ganarle Pues tira a vosotros No te jode Tira a Philips Para Cazar y El Comerzbank va a ganar Sin dar ni un solo relevo Sí, sí Le credit Osterio Nah, le cazan Bueno Conectaremos cuando pase algo interesante Bueno Se queda Blisley Con Algar Tiburis Pros Con Ulissi Geraint Thomas Con Kirienka Nada Que se han quedado Tapón de quién De Denifer Que se ha quedado a cero En ocasiones Parre Ve Tapones Por todos lados Y llegan Llegan ya Porque es que no ponen Ritmo Para nada Etapa Que podría ser bonita Con una caída Que está siendo un coñazo En online Yo creo que ahora Aunque se caiga Ya nada Bueno Bueno Abandona Pero abandona Eso Pero ya no llueve Si no abandona Yo creo que nada Ya no llueve Se pone a Jürgen Van den Brow Bueno Se pone en eventos Conectamos Bueno Cuidado Que ataca Chabanel Ataca Cataldo Y ataca Rujani Cuidado Que si Chabanel Consigue hacer buen Buen hueco Es Favorito a la victoria Con este pabé Si va a ganar Chabanel Claramente Kirienka Que parece que no tiene muy fuerte Así que cuidado Cuidado Que Gran favorito Gran favorito Cuidado Esta situación De que nadie Ha tirado fuerte En ningún puerto Uy En ningún puerto Le favorece a Chabanel Pero Muchísimo A ver Ahora si Ahora está tirando Albert Agen Y no están dejando Gran hueco Muy bien Rujano delante Y tiran Si si Pero es que saben Que Chabanel Es muy peligroso La verdad Con los equipos Chabanel lo ha hecho mal Tenía que haber esperado Yo creo que no Bueno pues Les está dejando Les está dejando Se va a Chabanel En el llano Chaban Se ha estado tocando Los huevos Durante toda la carrera Se está tocando Se ha estado tocando Los huevos Durante toda la carrera Y ahora mismo Se va a por la tapa Pero bueno Le queda un trozo Le queda un trozo Tiene 45 segundos Solo Si pero Hostia Es que en el pavé A ver quien lo coja No Pero antes del pavé El pavé tampoco Es que sea aquí Un tramazo Eso es No es el carré full Del arbeo Esa mierda Carré full le cierra Eh ¿Lo llego a veces? Blanco No querías Nieve 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 en Asturias Bueno Tiene un minuto O así Cuidado Peta a cabezas Va a cabezas Va a peta Y te tira a Castro Viejo Jugón Jugón Grandísimo Bueno Comer Se paga todo esto No ha dado ni un solo relevo En toda la etapa Menos el tiempo Que está tirando aquí Ni en toda la vuelta Ni en toda la vuelta A mí me daría vergüenza De ganar una vuelta Como la ha ganado Creo Sigan Aún está Ojalá se caiga Aún no está a tiempo Como se caiga subiendo En la última subida Es que mal Pincha Pincha en el pavé Te imaginas Tío Pero si pincha No pasa nada No va a perder Diez y ocho minutos En un pinchazo A ver Igual tardar Bueno Samu Samu se está intentando Auto excusar Pero bueno A veremos Tengo unas ganas De cagar De eso que te Hacen burbujitos En el estómago Y que dices Que aprietas la barriga Y te sale Toda la mierda Bueno Porque hay pavé Y no lo marca El perfil Bueno Aquí ya hay pavé Eso ya es pavé Y no lo marca El perfil Es pavé Pues va a ganar En plan Sí sí está abriendo boquísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está abriendo un hueco de la hostia. Fuxlan no está. Ya, pero ¿y quién le recorta? Si aquí tienen todos el mejor es... El mejor tiene 65 en pavé, ¿eh? Así que... Pero, ¿qué tal? También cuenta la mon, ¿eh? Porque también es para arriba. Ya, pero, hostia, tiene 75, no. Bueno, va a ganar. Va a ganar. Y el pelotón se ha tocado la cuba, ¿eh? Yo creo que Kreuziger está con ganas y le está taponando Kirien. O de Nifel. Bueno, esto supuestamente ya es pavé real. Bueno, aquí de la manita, ¿eh? Sí, sí, sí. Están sufriendo, pero no sufren ninguno. Bueno, sí. Jürgen Van den Broek, Igar Teguris, con esos 50 en pavé. Kellerman, Cataldo, Lowist. Y Van den Broek, que no se lleva de tapita, ¿eh? Me cago en todo. Victoria Chabanel, super easy en su día. Era su día hoy. Aquí vemos... ¿El pueblo es así, en serio? Sí, más o menos. Pues vaya. Y victoria de Silvan Chabanel. Cuidado, a ver. Ataca a Kreuziger. ¿A qué? Pues yo qué sé. La exhibición. ¿Qué hiciste, abusadora? Bueno, a ver, Spilak. Spilak. Nah, ni le coge. Ni le huele. Se vuelve a sacar la minga, Kreuziger. Etapa coñazo. Está en el pavé, madre mía. Spilak. Paseíto hasta el pavé. En las banderas de los seis primeros solo hay blanco, rojo y azul. ¿Solo hay qué? Blanco, rojo y azul. Así como dato. Lo rompe Mandenbroke y Kapeke. Bueno. Pues... Hasta aquí ha llegado... Esta vuelta es de Asturias. Esta vuelta es de Asturias. Bastante entretenida en algunas etapas, pero bueno, esto ha sido coñazo para derritarnos. No se necesita emoción, siga la Kreuziger. Sí, sí. Bueno. Peñazo de etapa para despedir nuestra carrera. Victoria Chabanel en la etapa que tenía que ganar. Así de fácil. Pero ha escapado, ¿eh? O sea, él tenía que ganar el sprint, pero... Le añadimos que ha atacado en el llano. ¿No hay vacas? Kapeke y decimos. Es que esto sí es Galicia. Kreuziger, Fuxland y Spilak. Es la general. Bueno, al menos el Philips. Es que el Philips está en todas. Joder. Ay, los paridos. Básilio noveno, ¿eh? General por punto para Kreuziger. Meando más. Joder. Meando, voy. Meando, vengo. Las azapatas... Están todos los... ¿Puedo simular algo ahora? Que simule slotes, vieja. Pero si se ha ganado todo, chaval. Rubikes. 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 Pues suba, subiendo. ¿A qué esperas? Voy a render. Renderizaten. Grandi Gartiburiz. ¿Le da puntos a Ulissi? No, solo a ti. Solo a ti. A ti y a Gado, que se supone que es segundo. ¿Qué no? No, no. Mira, Benfica. Más o menos 48 segundos. Vamos, vamos. Prados. Putos prados. Bueno. Bueno, victoria de Chavan en la etapa, sí. Y genera para Kruseygar, facilísimo. Montaña, el mejor love wish hay aquí. Esto para... Tumor. Perdón, hay gemelos. Puntos. Lo ha ganado Chavan en la etapa y los ha ganado. Punto AK. Yo traduzco. Este. Gasteak. Jóvenes AK. Gasteak. Equipek. Para Philips. Con el abandono. Seren Chako. Y Tiempek. El abandono. Abandono Arequín. Le... Le doy a Salirek. Y... Y ya está. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbete. Hola, Agustia. Suscríbete al atapac... Al atapac. Al canalek de PCM Españek. ¿Y tú? PCM Españaren... Canalera. ¿Qué tal? ¿Has dado, Agustia? Que nos da una hostia, ha dicho. Pedimos disculpas por los insultos que probablemente están dedicando a los usuarios vascos del forno. Todos ustedes. Estábamos cantando la canción de Doraemon, pero es que no. Claro, hombre. No se ríe como si entendiera lo que dice. Dejao, recodungas te va. Ahí va la hostia, ahí va la hostia. Ahí va, Agustavachi, ahí va. Sí, pero si... Para ser letarra solo hace estas dos palabras. Bombaec, explotec, cochec. Que junto voy a decir cochec, bombaec, explotec. Coche, bomba, explotec. Ya está. Esto es todo. Se acabó la vuelta a Asturias y Ale. Hasta luego, amigos. Dislike.